Varapalo judicial para Alfonso Fernández Mañueco días antes de las elecciones autonómicas. El Tribunal Supremo ha condenado al presidente de Castilla y León por vulnerar derechos fundamentales al limitar el aforo de templos a 25 personas durante la pandemia. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha destripado la sentencia ante los medios de comunicación. Así explica Polonia Castellanos, presidente de la organización, la decisión del alto tribunal. El Supremo ha dado la razón a abogados cristianos y ha sentenciado que Mañueco, el presidente todavía de la Junta de Castilla y León, incumplió la ley, violó la Constitución y los derechos fundamentales, sobre todo el derecho fundamental a la libertad religiosa y el derecho de reunión. El señor Mañueco se extralimitó en sus competencias haciendo lo mismo que hizo el PSOE imponiendo estados de alarma ilegales. Castellanos espera además que el Partido Popular tome medidas tras esta sentencia contra Mañueco.